Estamos en el predio del Camping Estía. Bueno, acá se va a llevar a cabo al final este arbolado luego de haber sido suspendido por la cuestión climática. Y acá podemos ver entonces a los niños entusiasmadísimos haciendo su parte. Bueno, Silvina, me imagino la felicidad absoluta de por lo menos poder haber llegado a este día. A pesar del clima, sí, la verdad que estamos muy contentos. La primavera que se hace esperar para todos. Pero que todos los niños con la familia, los compañeros solteros vienen con el papá, con la mamá, todos puedan venir a hacer este gesto tan lindo, ¿no? Que es algo también ambiental. Así que, bueno, es muy importante para nuestro camping. Nosotros teníamos la primera plantación 500 árboles y ahora con algunas cosas que han cambiado en lo que son sectores de juego y demás, estamos haciendo toda esta parquización y aprovecha la familia de la alimentación para venirse. Bueno, y un momento para compartir. Una mamá, vamos a ver, me va a contar un poquito, acompaña a quiénes y cómo es el apellido que va a tener su apellido ese árbol. Bueno, son dos árboles que vinimos a plantar. Uno es familia Figueroa, que son los nenes que están regando, y la otra es familia Vignati. Sí, un lindo momento para compartir. Exactamente, un lindo momento para compartir. Bueno, tenés una idea, entonces, ¿cuántos son los árboles o las familias que se anotaron seguramente? Se anotaron 250 familias, lo vamos a hacer hoy sábado y domingo y después seguramente algún día con mucho más sol, porque no es bueno capaz sacar los chicos si el clima sigue así. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más y seguramente pondremos otro fin de semana. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.